Eso, escucha como es que se hace música para los verdaderos patrones, mijo. Escucha como es que lo hace el jefe del carter, chelocha, mijo, chelocha. A, U, C. Brillo me que la luz es delante, sacate un palé. Con los criminales, jodidores no pueden joder. Estoy leyendo libros, van a aprender. Y con el set de horas, van a aprender. Que como bomba tengo el boom, quise cuero en el matón. Quítate que tú suena común, me gusta montar el culú. Sueno vaquero, sin el alto tú. A, to' mi foto, to' mi ando son. Pa' cantarte canción, pa' el cuero pasión. Ni pa' el violación, el loco de la población. En la maldita sabor de tu blón. Conmigo la nota, cuando se te acaba. Cuando me ves, es el de que la baba. De la república, dominicana. El rapero, que todo el mundo esperaba. El universo pasó a pie y no tengo nave. Mi dinero en el banco no me cabe. Tu novia después que se viene. Ay, y vuelve de nuevo. Y me dice ese cuero. Papi, suéltalo con dos, me iba a poner el perro. Mar de gracia de la vida. Ella ya no va nadie y quime su vida. ¿Y quién va que yo pa' cumplir su deseo? Ya ni me lo creo. Tú eres bolivareo. Yo libre de lina. Te compara, perdoce. Contra tu aspirina. Ladrón de patio. Contra ladrón de oficina. Y lo que yo empecé. Nunca termina. Pa' los que tienen ese traje agua. Pa' los que quieran fumar trajes agua. Andamos en la guagua con gente de cagua. Si quiero un coco que arrebata, me tiro pa' ma' agua. Pirata buscando la pata. Johnny Dez no recoge la plata. Si el Fatality no se te da. Date dos pa' arriba y alá. De galear tu mago. Me cierra la puerta y con tu caco rompo el candado. Estoy desconectado. Los números estoy controlando aunque esté divariao. Yo te rapeo y te pongo a bailar obligao. A los jovas llego y dicen bajo el malcriao. Ella anda en modo avión. Y yo en patillao. Pulao, pulao, pulao. Estoy encaramado. Estoy encaramado. Chic down, chic down, chic down, chic down, chic down, chic down, chic down.